muy buenas gente cómo están espero que estén pasándola bastante bien en estos días bueno el día de hoy vamos a hablar bueno vamos a continuar con la serie de aprendiendo a usar estos comandos el día de hoy vamos a aprender a usar el comando pulse si hoy vamos a aprender a usar el comando pulse y bueno que tiene que ver el comando pulse con lo que sería el comando color ambos tienen una similitud bastante alta ya que ambos se pueden utilizar para poder hacer cambiar estructuras de objetos lo único malo es que el color lo que si tú quieres hacer que cambie de color de manera instantánea o de manera rápida para que se mantenga con el color que tú quieres es un poquito difícil porque supongamos que yo quiero usar este color y le voy a colocar cero supongo que yo quiero que cambie el fondo y que luego se regrese a lo que sería el default o sea de manera predeterminada entonces cuando tú quieras buscar lo que sería él el color que va de manera predeterminada o el color que ya tiene de por sí establecido el fondo que lo que va a pasar que a veces te vas a un poquito confundir con los tiempos y bueno para eso está el color bueno el comando pulse o el trigger pulse o pulso el cual esto nos va a ayudar bastante pero bastante a arreglar o bueno hacer que eso cambie como vamos a colocar lo que sería acá el acá en esta parte de channel id que bueno tiene dos representaciones o sea la id del color o bueno o si no la id de lo que sería la estructura que vayamos a querer que cambie si ustedes han visto el nivel deadlock aparecen unas estructuras las cuales si tú las tocas van a cambiar de color pero de manera temporal vamos a hacer que eso cambie acá en estas estructuras vamos a darle lo que sería el grupo lo que sería el grupo 1 bueno acá no sé por qué le de grupo 2 grupo 1 y vamos a hacer que el color del grupo acá tenemos que ponerle grupo y de no grupo canal porque el grupo canal es del color al que pertenece y el grupo es al que le vamos a poner o sea la estructura que le vamos a cambiar el color y le vamos a colocar lo que sería acá en un tiempo claro el fading va a ser el tiempo que va a estar apareciendo como si fuera un alfa apareciendo como si fuera lo que sería la estructura alfa apareciendo acá el hold significaría cuánto va a durar cuando después de que apareció el color cuánto va a durar y el fade out cuánto en cuánto tiempo va a desaparecer el color por ejemplo vamos a colocar acá que dure un 30 y que acá la estructura sea un touch trigger así como aparece en el nivel deadlock y bueno pues vamos a colocar pueden darse cuenta del efecto sí yo creo que todos y cada uno de ustedes me han entendido con esta función pero únicamente sirve para eso no sino también sirve para poder hacer que el fondo tenga como que pulsaciones o cambios de colores repentinos por ejemplo vamos a colocarle acá en fade fade in 20 acá que dure 20 también y que dure acá 20 y vamos a colocarle color rojo acá en id channel le vamos a colocar en el más y vamos a poner el vg y bueno pues vamos a ver ven se dan cuenta de que aparece el color se tarda un poco en aparecer y luego desaparece eso sería la funcionalidad de el fade in el hold y el fade out pero solamente colocamos esto vean va a aparecer así de golpe y va a desaparecer si yo creo que ya todos me han visto o sea ya han visto esto lo que mostrando y ya todos me han entendido bastante bien otra funcionalidad esto de acá para los que no saben también tienen para poder modificar el color al igual que lo que sería el trigger color modifica el color para que se vea bastante bien con una saturación bastante buena o con unos efectos bastante detallados también se puede hacer acá pero lo que no se puede hacer es desaparecer un objeto pero como podríamos desaparecer un objeto pues fácil supongamos que vamos a colocar lo que sería esta estructura le vamos a dar de color blanco pero que sea este blending y vamos a hacer que cambie el pulso del objeto a lo que sería negro y vamos a colocarle acá lo que sería grupo 2 esta va a ser el esto va a ser la estructura con el grupo número 2 y listo que es lo que va a pasar se van a dar cuenta de que va a desaparecer a ver bueno acá pueden darse cuenta de que sí a ver vamos a colocar lo que sería esto y pueden darse cuenta de que desaparece pero como que vuelve a aparecer esto sería la forma de cómo desaparecer número 4 no sé ya cuántas veces creo que son 43 que ya voy diciendo esto colocamos el color blending y lo que vamos a hacer es que la estructura pase por acá y vamos a ponerle por ejemplo en un tiempo de 6 y listo pueden darse cuenta de que desaparece pero como que está volviendo a aparecer de manera lenta si yo creo que todos con esto ya me han entendido bastante bastante bien cómo se usa el pulso y bueno espero les haya servido y les haya gustado este vídeo si es así deja un comentario y bueno nos vemos hasta la próxima adiós por cierto cabe recalcar que este objeto solamente se usa para las estructuras que sean de color blanco que tengan un borde blanco nada más ahora sí gente me despido y chau hasta la próxima que les vaya bien chau hasta la próxima